Recuerdo aquella vez que yo no te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo Yo me como ante ti, pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y los labios rojos que no olvidaré Hoy es algo que leo, pero corazón y vida De esos lindos ojos y los labios rojos que no olvidaré De esos lindos ojos y los labios rojos que no olvidaré De esos lindos ojos que no olvidaré Es una vgedia y nada más En la parada con mi chanese Corazón para que eres de mi vida Para que ina justo así En la parada con mi chanese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!